De Metozdemir saluda a sus fans con una foto nueva cada día. La bella actriz, que tuvo un día lleno de acontecimientos en Milán, sorprende a sus fans mientras se prepara para su nuevo proyecto. Los fanáticos se preguntan. ¿Estás en Milán para ver una nueva película o serie de televisión, o es su exnovia Can Yaman? Todos están sorprendidos. La famosa actriz De Metozdemir salió a la palestra con los problemas de salud que experimentó tras poner fin a su matrimonio con Ozan Kok. La bella actriz escribió, les deseo amor a todos. La última foto es para ustedes por un tiempo debajo de las fotografías que compartió en Milono, y como afirmó que no publicaría por un tiempo, todos hicieron la misma pregunta ¿Por qué? Última foto. ¿Qué significa la última foto? ¿Hay un rodaje de película? ¿Has entrado al campamento para un nuevo proyecto? La bella actriz, quien compartió una tras otra sus poses de Milán, recibió las más altas calificaciones de sus seguidores con su combinación de pantalón y chaqueta negra. Mientras tanto, la exnovia de Demetozdemir, Can Yaman, también vive en Italia. La famosa pareja tuvo una relación turbulenta. Lamentablemente se separaron. Por lo que sabemos hasta el momento, ambos actores están solteros. No tiene amantes conocidos. A ver qué... No tiene amantes conocidos. No tiene amantes. No tiene amantes conocidos. lyspoté de El Lido. No tiene amantes conocidos. No hay amantes conocidos con maquilas. Pero no pueden... ... ... ... ... ¡Gracias!